Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, ya estamos de regreso con videos nuevos, nos fuimos de vacaciones unos días, pero ya estamos de regreso con más información del espectáculo y justamente cuando yo estaba de vacaciones sucede esta nota que es súper extraña. Resulta que hubo alguien a quien se le ocurrió hacer un Twitter y un Instagram falso de Adela Noriega afirmando que era Adela Noriega, que no quería regresar a la televisión publicando fotografías, supuestamente una ubicación, decía que vivía en Miami y de repente todos se fueron con la finta, todos los medios de comunicación aseguraron que efectivamente Adela estaba de regreso y que entonces iba a estar presente en las redes sociales a pesar de que ella decía en las fotografías que no, que ella no iba a regresar a las telenovelas, pero que iba a estar presente en las redes sociales. Y todo resultó una mentira, todo salió también de una cuenta falsa de Elizabeth Álvarez y todos los medios se fueron con la finta, algunos ni siquiera lo han desmentido. La verdad es que desde el 2008 que Adela Noriega no aparece en la televisión, ni en ninguna conferencia, ni en ninguna alfombra roja, genera este tipo de comentarios. Yo en algún momento estuve en contacto con gente del club de fans de Adela Noriega que me comentaban que la hermana estaba muy contenta por todos los vídeos que habíamos hecho de ella, porque no son vídeos morbosos, sino por todo lo contrario, son vídeos pues evidentemente mostrando que la extrañamos, que quisiéramos tenerla en la televisión. Pero bueno, por el momento no va a suceder, estas cuentas fueron falsas, así que bueno, así sucede. ¿Ustedes qué opinan? ¿Extrañan a Adela Noriega? ¿La quieren ver de regreso? Es momento de opinar. Y recuerden seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zotar Radio. Nos vemos mañana con más información del espectáculo. Gracias. Gracias.